Atacan con todo a la reina de la radio. Maxine Goodside sube esta foto con Channing Berman y automáticamente le llovieron comentarios muy negativos, todo relacionado con el escándalo de Ana María Alvarado. Todo el mundo reclamándole. ¿Por qué, Maxine? ¿Por qué solo va los martes? ¿Por qué? Bueno, los comentarios evidentemente son a favor de Ana María y yo creo que estamos siendo muy crueles con Maxine por este desafortunado episodio. Finalmente es su programa, ella toma las decisiones. Lo que sí es que creo que lo correcto sería despedir a Ana María Alvarado con todas las de la ley, pagándole una indemnización. Más que hacerle caras, más que rechazarla, despídela.